Cuanto queráis, comenzamos. Buenas tardes, muchas gracias por venir, por asistir a otra rueda de prensa, otra presentación de un futbolista de la primera plantilla del Club Deportivo Badajoz. Hoy le toca el turno a Carlos Cinta, delantero extremeño, un futbolista que le alaba el rendimiento de temporada anterior en otro club de nuestra región y, como le he dicho a él y él también lo ha transmitido, pues viene a un nuevo club, nueva ciudad, nuevo equipo y sobre todo viene a un grande que es el nuestro, que es el Club Deportivo Badajoz. A partir de ahí desearle lo mejor, tanto a él como a su familia, dentro del campo, fuera del campo. Él ya está instalado en Badajoz, es un futbolista que viene a disfrutar del fútbol, viene a aportar su granito de arena, como yo digo, con muchísima humildad, con muchísimo trabajo y darle las gracias, darle la bienvenida, como digo con los demás compañeros, tus éxitos van a ser los nuestros, Carlos, y gracias por apostar por el Club Deportivo Badajoz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Carlos, primero, bienvenido. Y ya, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te han anunciado el fútbol del Badajoz? ¿Y qué pasó? Porque tenías una oferta de renovación de Mérida. ¿Qué ha pasado este verano para llegar a este club? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Nada, me encuentro, la verdad, que muy contento, como me ha acogido todo el club, en plan cuerpo técnico, dirección deportiva y sobre todo los jugadores. Y nada, la verdad que muy contento, vengo a dar todo de mí y nada, y con muchas ganas de que empiece ya el balón a rodar. Bien. ¿Y el verano qué pasó? Bueno, el verano ha sido un poco difícil, la verdad. Las cosas como son, pero bueno, pero bien, ha sido difícil y nada. Sí es verdad que he tenido, he podido tener otras cosas, sí, no te digo que no, pero bueno. Se ha esperado, se ha decidido por el Club Deportivo Badajoz, que me ha dado una oportunidad grande y nada, y esperando para yo aprovecharla en el campo. Ya hemos visto tu vídeo, que viniendo en medio de la cantidad de mayoría, entiendes que se haya tuvido disculpas, se haya formado un pequeño revuelo, una afición del Badajoz o no. Sí, lo puedo llegar, sí, lo entiendo. Yo ya pedí las disculpas, luego ya la gente puede aceptarla o no puede aceptarla, eso ya cada uno es como es, y ya está. Yo, mi deber y lo que yo pensaba era pedir las disculpas y lo he hecho. Físicamente, ¿cómo está? ¿Está listo ya para el Vigo? ¿Eh? Sí, la... ¿cómo? Si ya está listo, lo consigo... Ah, la verdad es que me encuentro bien, me encuentro bien, llevo tiempo sin tocar balón, pero la verdad es que llevo dos entrenamientos y me encuentro bien y nada, y yo a lo que diga el míster, a disposición del míster. La última ya era la compañera, pero precisamente te iba a preguntar por el míster si has tenido oportunidad a hablar con Tenovi, que te pide o... Sí, hablé con él cuando se anunció el fichaje, me dio la enhorabuena, que le encantaba que estuviera en el equipo y nada, la verdad es que muy bien con él y nada, a su orden y todo. ¿Cómo fue la reacción en cuanto te ha interesado en tu como mercado de la foto? Es que me ha pillado. No, me pilló por sorpresa, sí, me puede pillar por sorpresa, sí, pero bueno, que también, al fin y al cabo, me puede pillar por sorpresa, pero también doy yo un paso adelante de que sí quiero venir para acá. Por la primera, ¿estás para jugar ya de inicio en el domingo? Eso lo decide el míster. Como me vean los entrenamientos, yo me veo bien. Es verdad que llevo tiempo sin entrenar, pero bueno, las sensaciones son buenas y eso ya el míster es el que decide y es el que pone el once titulado. ¿Qué esperas el domingo? Puedo esperar de todo, no pasarás en plan, puedo aceptar que haya aplausos, que haya pito, yo aquí vengo a jugar y a darlo todo de mí y nada. Por aquí, bueno, en el momento en que recibiste la oferta, imagino que no fue un sí inmediato, que tuviste algún debate en plan la oferta del Badajoz, no lo sabe nadie, lo sabe mi representante y lo sé yo, no sé a nada, yo nada más que mantenía conversación con mi representante, nadie de mi familia lo sabía, ni mi madre, ni mi padre, ni mis amigos, nada. Y nada, ya me doy el paso adelante de venir al Club Deportivo Badajoz y se lo dije a toda la familia, a todos los amigos y nada, y a apoyarme, y a apoyarme estará. ¿Qué tal con tus compañeros? Hay algunos, no sé, como en Aguay, la cantera de aquí del Badajoz, de aquí del Badajoz, Miguel Cunés, gente de aquí, ¿hay buen rollo de un inicio? No, sí, todo buen rollo, somos todos futbolistas y nada, la verdad que muy buen rollo con todos, sobre todo también con Carlos Cordero, que tengo más relación con él y Samu Manchón también, y nada, la verdad que muy bien, me ha cogido el vestuario muy bien y nada, estoy muy contento. ¿También has contado una especie de reto, ¿Cómo? ¿Tú has ganado de comer? ¿Cuánto haces? Todo, cada equipo que yo voy va a ser un reto y si he venido al Club Deportivo Badajoz, pues es un reto también, o sea, eso me caracteriza a ser así. ¿Existe la presión ya, aparte de tu pasado en el Mérida, ¿existe la presión por cómo está el equipo de la necesidad de goles que tiene? No, hombre, presión no, porque es que yo todavía no he jugado, pero bueno, hay presión, puede ser, pero yo la presión no la tengo y nada, y estoy muy contento con mi trabajo y sé que las cosas van a salir bien, sobre todo porque hay un muy buen grupo y las cosas van a salir adelante, seguro. ¿Qué opinías a la afición a nivel deportivo de lo que pueda aportar Caio Sintén? Porque yo voy a dar todo de mí, como es lo que me caracteriza, mi esto de juego es así y nada, que voy a dar todo de mí, voy a dejarme el alma en el campo y por todo. Marita, la última, vas a entrar en el trío, varias sesiones de entrenamiento, ¿cómo te sientas la rutina y la rutina para ponerte la rutina para poner la rutina? Me la voy a poner ahora por primera vez, no me la he puesto todavía. ¿Algo más? No, vale. Muchas gracias, muchas gracias. La rutina también tranquila. Gracias.